El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del chequeo ginecológico y por qué es importante realizarlo. Normalmente lo que dejamos para último para chequeos son nuestro cuerpo, nuestra salud. Y nada más tenemos un cuerpo y ese lo vamos a tener toda la vida. Por lo tanto, hay que tener cuidado con él y la mejor manera de tener cuidado con él es hacer al chequeos. Esto complementado con una vida natural, una vida sana, buena alimentación, control de peso, ejercicio y hacerse su chequeo anual. El chequeo ginecológico vale la pena que se haga a partir de que empieza la vida de pareja en la mujer. ¿Para qué? Para buscar algún problemita. Lo más importante, los temas más importantes o que más buscamos son temas de cáncer. El cáncer número uno y número dos en el mundo es cáncer cervicuterino. Y cáncer de mama. Y es la segunda causa en personas menores de 50 años de fallecimiento solamente superado por los accidentes. Por lo tanto, un chequeo anual puede prevenir muchas cosas. ¿En qué consiste un chequeo anual? Pues lo que se tiene que hacer es venir a consulta para platicar de la situación, de situaciones personales, analizar si hay algún factor de riesgo, si hay alguna molestia y hacer una revisión general. Primero se inicia con una revisión general y hacer la revisión de mamas. La revisión de mamas se recomienda que la mujer se la haga solita cada mes, pero también se recomienda que se haga junto con un especialista cada año. A partir de los 40 años, este estudio se recomienda que se complemente con una mamografía para hacer un estudio un poco más completo. Además de esto, se recomienda una revisión pélvica donde se incluye la toma del papá Nicolau, que se debe hacer cada año, y una ecografía o ultrasonido para revisar que útero y ovario se cuenten bien. Esto generalmente recomendamos que se haga en toda mujer y por el resto de la vida, en ese sentido. Ya que si detectamos algún problema a tiempo, lo podemos curar y lo podemos tratar sin mayor problema. Para cualquier duda o cualquier pregunta, estamos al pendiente y pues por favor no duden en contactarnos ante cualquier situación. Gracias.